César Galeano, el paraguayo que triunfó en el concurso de imitadores en Ecuador con su impecable interpretación de Marco Antonio Solís mostró una destacada habilidad vocal y escénica a lo largo de todo el programa Desde su primera presentación demostró no sólo un gran respeto por el estilo de Solís sino también un impresionante dominio de su técnica vocal y manejo de la interpretación lo que lo llevó a conquistar tanto al jurado como al público Si quieres formar parte del Club de los Románticos y seguir defendiendo toda esta música haz clic más abajo en la descripción donde dice Quiero el Club de los Románticos y comienza a disfrutar de todas esas maravillosas canciones que siempre queremos volver a escuchar sin necesidad de tener conexión a internet Haz clic en Quiero el Club de los Románticos y sé bienvenido al club Una de las características más notables de Galeano es su capacidad para imitar no sólo el timbre y el color de la voz de Marco Antonio Solís sino también su manera de frasear y su dinámica emocional Solís tiene un tono muy particular con una voz suave pero con una resonancia nasal que lo distingue César logró captar estas cualidades casi a la perfección algo difícil de lograr porque implica controlar tanto las cuerdas vocales como la respiración de una manera muy específica A nivel técnico Galeano demostró un excelente manejo del vibrato y de los agudos logrando una afinación casi impecable Además supo manejar las transiciones entre registros vocales lo que es crucial para mantener la autenticidad en las canciones de Marco Antonio Solís donde se alternan entre tonos medios y altos con mucha fluidez Su control de la respiración le permitió sostener las notas largas características del estilo melódico y romántico de Marco Antonio Solís Todavía no eres parte del Club de los Románticos Únete a nosotros para seguir difundiendo a los grandes artistas y a esas canciones que siempre queremos volver a escuchar Haz clic en el enlace y sé parte de este maravilloso Club Virtual de personas como tú que todavía se emocionan escuchando a los grandes románticos Te esperamos Desde su primera presentación César capturó la atención no solo del jurado sino también del público La seguridad y serenidad que proyectaba en el escenario eran claves para avanzar en cada ronda Supo elegir canciones emblemáticas desde el repertorio de Marco Antonio Solís como Si no te hubieras ido y Sigue sin mí Canciones que le permitieron mostrar su habilidad tanto en las notas altas como en las partes más íntimas y emocionales de la interpretación A lo largo de cada fase del programa Galeano fue uno de los favoritos Su constancia, su profesionalismo y su carisma lo impulsaron al éxito En la final, su actuación culminante fue memorable, llevando al público a una ovación Su capacidad para emular fielmente tanto la voz como la esencia de Marco Antonio Solís lo convirtió en un imitador excepcional y su éxito en el concurso fue un merecido reconocimiento a su dedicación y talento artístico y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más